Años atrás, una puerta fue abierta. Dicen que Bruce Banner gritó durante horas. Dicen que él no se detendría. Aquella vez, Bruce Banner, luego de ser expuesto a la bomba gama, fue llevado a la enfermería por Rick. Por un momento, su cuerpo no tenía vida. Banner estaba muerto. Y de pronto despertó, gritando sin parar. Él no podría detenerse, sin importar qué. No importa qué. Él nunca lo entenderá, no completamente. Él nunca vio la puerta. Pero a medida que pasaron los años, él quizás sospechaba. Por eso, pidió a su amigo Clint Barton que le hiciera ese gran favor. Si en caso Hulk esté a punto de volver, Clint podría detenerlo con unas flechas modificadas por el propio Banner, hechas de gama y vibranium. Clint solo tendría que apuntar a la base del cerebro, en el hipotálamo. Y si en caso Clint fallara, tenía un repuesto de la flecha. Con eso, podría atravesar su corazón. Banner estaba seguro que eso lo mataría. Acabaría con Hulk definitivamente. Sin dejar la posibilidad de que haya una forma de que regrese. Ni científicamente, ni mágicamente. Bruce fue tan insistente que Clint tuvo que prometer que sí lo haría. Sin embargo, la mano pudo tomar el cuerpo de Banner para usar su poderosa magia y traerlo una vez más a la vida. En esa ocasión, Dr. Voodoo fue quien lo ayudó a liberar su alma de esa mágica prisión de la mano. Y lo hizo, escogiendo a Banner en vez que a su hermano. Luego, el cadáver de Banner fue tratado por Armin Sola, para traerlo a la vida haciendo uso de sus métodos de ciencia. Colocando un dispositivo temporizador en el hipotálamo de Banner. Así, tendrían un corto tiempo para utilizar a Hulk y deshacerse de él. Con ello, se podía escuchar el sonido de su voz, en su odio. Muy en el fondo lo sabía, que no había magia o ciencia mágica. Era solo él. Él, lo que siempre ha sido. Cuando el tiempo se terminó, solo fingió dormir. Y todavía quiere fingir, dormir y ser dejado solo. Él aún mantenía ese pequeño átomo de esperanza. Una vez más, entonces. Un golpe más. Ponerse en pie, una vez más. Para hacerle saber lo que es. Su grito no puede ser detenido. Su ira no puede morir. Él es el inmortal Hulk. Y ahora que ha regresado, el retador y ese monstruo hablarán. Avengers no surrender. El gran maestro y el retador han robado la tierra para usarla como un tablero de juego cósmico. La legión letal y la orden negra son como sus piezas de ajedrez. Y ellos están luchando para reclamar los Pyramoids que están causando estragos elementales a su alrededor. La mayoría de héroes y villanos de todo el mundo han sido atrapados en un éstasis para limitar el número de obstáculos designados. Quedando solamente un puñado de Avengers como la última línea de defensa del planeta. El gran maestro ha movido la última pieza del juego, el Pyramoid del alma, el cual se ha desplegado directamente dentro del hospital donde el veterano mayordomo de los Avengers, Jarvis, está luchando por su vida. Nadia, la nueva avispa, corrió hacia el Pyramoid, mientras Bestia fue reducido dentro del cerebro de Jarvis para destruir la fuente de su misteriosa enfermedad. McCoy tuvo éxito y Jarvis recuperó la conciencia justo a tiempo para ver a Voyager, la Avenger fundadora perdida, teletransportarse lejos con el Pyramoid. Solo hay un problema. De acuerdo con Jarvis, Voyager nunca fue un Avenger. Y ahora se preguntan quién es Valery Vector y cuál es su plan para el Pyramoid. Y además, con la carta del triunfo del retador, el inmortal Hulk, ¿habrá alguna conexión entre ambos? En la sala de juego cósmico del Gran Maestro, el retador ha visto cómo esa mujer, a la que los Avengers llaman Voyager, se ha teletransportado lejos con el último Pyramoid. Algo que para el Gran Maestro parece un giro intrigante de los eventos. Y es que, en realidad, en un juego existen los movimientos que se pueden ver, y los que no. Y alguien siempre ha estado manteniendo sus movimientos ocultos, hasta ahora. Endwin sabe que ahora, el Hulk del retador no tiene objetivo que perseguir. El retador quiere saber por qué Endwin Ghast está tan presumido. Y es que sospecha que el Gran Maestro fue quien hizo todo eso. Endwin tranquilamente aclara al retador que, de todos los ancianos del universo, ya debería saber cómo es que las cosas pueden cambiar. Sabe que los humanos están llenos de sorpresas. Eso los hace obstáculos entretenidos y peones útiles. Algo que el retador lo comprende. Pues aún así, con esas habilidades y un milenio de juego, esos peones han derrotado al Gran Maestro una y otra vez. Pero el Gran Maestro sabe que eso no se ha acabado aún. El juego continúa, y él también. En el hospital Lennox Hill en Manhattan, McCoy y Nadia han comprendido que todo lo que Jarvis ha contado tiene sentido. Una historia muy escalofriante. La historia de Voyager fue una mentira desde el inicio hasta el final. Toda su historia entera, era algún tipo de implante en la memoria. Y quizás, con aquella infección en el centro de la memoria de Jarvis impidió que se arraigara. Nadia, ahora sabe que Voyager nunca fue un Avenger, y no conoce lo suficiente sobre la historia del equipo para ser sorprendida. Pero sabe lo suficiente sobre el presente, para estar enojada al ser engañada. Se pregunta qué es lo que Voyager quiere, o cuál es su conexión con todo eso. Bestial lo tiene claro. Deberán encontrarla, y deberán preguntárselo, con extremo prejuicio. En el cuartel auxiliar de los Avengers, Lightning ayuda a la doctora Tony a encargar las celdas de energía de una de las armaduras de Tony, mientras Enigma reúne a todos los Avengers incapacitados para el combate. Mientras Tony se comunica con Falcon, quien continúa esperando para reagruparse con los demás. También intenta comunicarse con Bestia, pero la comunicación es efectuosa. Espera que McCoy escuche y responda, pues cree que tal vez necesiten de Lightning para apoyarlos. En la habitación de todos los Avengers inhabilitados, Bola de Cañón y Quicksilver aún no se recuperan del todo. Sienten como si un trailer lleno de trailers los hubieran arrollado, pues esa fue toda una batalla. Pero Pietro sabe que con su acelerado metabolismo podría estar bien en poco tiempo. De pronto, algo extraño sucede. Unas extrañas manchas azules vuelan por el lugar. En el cuarto de control, todos se sorprenden por algún tipo de interrupción de energía, proveniente de la bóveda de almacenamiento. Tony puede ver las lecturas, y por ese aspecto, es Voyager, y con ella el último Pyramoid. En ese momento, Voyager puede admitir que incluso cuando duele, se siente muy bien al romper las reglas. Lightning y Red Hulk no saben lo que Voyager está haciendo, pues ha traído esa extraña cosa cósmica. La doctora Tony se pregunta por qué la piel de Voyager está azul, o tal vez ella está herida. Pero Voyager les dice a todos que retrocedan, mientras ella ingresa a la bóveda de almacenamiento. Sabe que necesita algo de tiempo, tiempo para descansar, tiempo para pensar. Lightning y Enigma no pueden ingresar. Ese lugar está aislado y es de máxima seguridad. Adentro, Voyager solo puede pensar en cuál será su próximo movimiento. Después de todo, no todo lo que les dijo era una mentira. Tuvo que investigar, y realmente existía un profesor llamado Arthur Vector. Con ello, ató su historia a la de él en caso de que alguien pensara en verificar su historial. Todo con el propósito de mantener su identidad en secreto, ya que todo dependía de que los Vengadores no supieran quién era su verdadero padre. Su padre, el gran maestro, dice que nunca hace trampas, y que todo siempre se trata del honor del juego. Pero se olvida de que Voyager ha estado observando todos sus movimientos desde que era una niña. Han viajado juntos por todo el cosmos, apostando a las supernovas mientras corrían hacia la extinción. Ganaban planetas enteros para poder terminar sus guerras o protegerlas de Galactus. Para el gran maestro, todo giraba en torno a las competencias. Pero esta vez no sabe lo que sucederá. Esta vez, su padre le dio el poder de la teletransportación, pero no solo la capacidad de moverse por el espacio, sino también el poder de moverse a través de los recuerdos en sí mismos, y establecer imágenes posteriores allí, los cuales no podrían ser cuestionados. Voyager iba a ser la ventaja secreta de su padre en este juego, pues la necesitaba en algún lugar donde pudiera participar y pasar desapercibida por su rival. Y ahora está segura que su padre se siente perdido, pues Voyager ha decidido tomar su propio camino en el tablero. Está cansada de ser ese as bajo la manga, no soporta ser alejada, arrastrada por los pies cada vez que su padre gana. Y luego solía burlarse de que algún día, ella tendría la experiencia suficiente para vencerlo. Pero ahora ella jugará a su manera. El retador se burla por lo que Voyager hizo. Por más que lo intentó, no pudo ir muy lejos. Algo con lo que el gran maestro está de acuerdo. Una pobre estratagema por parte de ella. En ese instante, el retador ordena a Hulk continuar y que nada lo detenga. Pues sabe que ahora Endwin ha perdido su valentía. Su lastimosa legión letal no podrá con el poder de Hulk. Algo que Endwin espera verlo. Mientras tanto, Capitán Glory no sabe qué acción tomar ahora. Si solo se mantienen corriendo, los humanos los perseguirán. Pero Mentacol está seguro que eso es solo por el momento. Sabe que podrán reagruparse y con los demás. Capitán Glory lo interrumpe. No lo creas, pues los otros han caído y hasta... Hulk aplasta sin piedad a Capitán Glory, destrozándole la columna. Mentacol quiere que Glarry mantenga la calma, pues intentará alcanzar la mente de la bestia y... Hulk no puede ser controlado. El gran maestro solo puede observar como su equipo es aplastado. En otro lugar, el equipo de Falcón está a punto de reagruparse con el equipo de Rogue, quienes vienen en el King Jet. Mientras lo hacen, escuchan el mensaje de Tony Ho, informando que Voyager ha regresado al cuartel auxiliar de los Avengers y trajo con ella el quinto Pyramid. Luego se encerró ella sola junto a esa cosa en la vieja bóveda de almacenaje. Y necesitan refuerzos. Quiere pensar que están guardando eso, para tal vez usarlo como un intercambio y negociar el... El mensaje de Tony es interrumpido. Fue como si una bomba haya caído sobre ellos. La doctora Tony revisa las cámaras, y para sorpresa de todos, es Hulk justo en la entrada. Lightning no puede creerlo. Creía que Hulk estaba muerto, pero ahora ya no lo está, cree Tony, y además no cree que sea coincidencia después de lo de Voyager. Enigma tendrá que hacerle frente por ser la menos vulnerable de todos ahí, pero deberá mantenerse al margen. No debe dejar ser lastimada. Algo que Enigma lo promete. Tendrá cuidado. Y Lightning tendrá que ir por los demás. Es hora del juego. Heridos o no, los necesitan. Red Hulk está preparado. Pero Tony sabe que eso no puede ser. El general no debe ir a enfrentarlo, pues sus transformaciones de Hulk están inestables. Se acortan cada vez más, y su corazón se está debilitando. Podría morir. Y luchando contra Hulk, morirá. Ni siquiera el Red Hulk en su mejor momento, pudo vencer a Banner. El general sabe que eso podría ser cierto. Pero juntos, tal vez consigan algo mejor. Enigma se prepara para cuando Hulk entre. Incrementa su densidad al máximo. Tan fuerte como un diamante. Tan fuerte como ella. Hulk derriba la puerta. Y Enigma se lanza contra él. Pero no logra derribarlo. Ella está confiada, pues fue creada para defender al mundo en contra de cualquier amenaza. Y no cree que Hulk sea lo suficientemente fuerte para... La armadura de Enigma es destrozada. Bola de cañón. Pietro se ha dado cuenta que el campo de explosión de Guthrie ya se ha desvanecido. Y ahora va directo contra la pared. Así que se apresura para detenerlo antes que se rompa el cuello. Pietro lo logra. Pero sus costillas resultaron lastimadas. Lightning cree que entonces será entre Hulk y él. Aunque no quisiera hacer eso. Pero no tiene elección. No con la vida de los Avengers. Así explota todo su poder contra Hulk. Todo en una sola explosión. Pero a Hulk no parece afectar. Se mantiene de pie recibiendo todo el poder de Lightning. Hasta que ya no puede más. Miguel lo dio todo. Y no comprende cómo es que Hulk se mantiene en pie. Y antes que Hulk pueda hacer algo, escucha que alguien lo amenaza para que se aleje de todos. Pues, ahora está en problemas. Porque IRON HULK ha llegado. Esta historia continuará. Saludos a César Alejandro Toro Pacheco y a la gente de Ecuador, Cristian Perdomo Vegaso, Claudia Hernández y su hijo Zayt, Daniel Rosales, Dracuro ZX, Eduardo Carvajal de Colombia, Eliad Cisneros, Emax Fire, Enio Nova 2712, Gabriel Gómez Guzmán y su hermano Miguel, Ika Ericos, Tyler y Jessy Posey, Javier Iván Aguilar y su hijo Javier Andrés, Jonathan Alberto, Julio Bautista, MC Rapper Zayt y la empresa Zaneid, y Pablo López y su hermano Trío. No olvides darle like al video, compartirlo en tus redes sociales y por supuesto suscribirte. Esto fue Amazing Comic X. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!